Viva, viva la revolución, viva, viva la nación, fuera, fuera, fuera el capital, viva, viva el Estado sindical, que no queremos, leyes, idiotas, que no nos dejan gobernar, lo que queremos, enlazaremos, el Estado sindical. Viva, viva la revolución, viva, viva la nación, fuera, 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 fuera el capital, viva, viva el Estado sindical, con las escuadras, lejos del corrupción, la vaga que tiene que triunfar, y triunfaremos, e implantaremos, el Estado sindical.